hola gente qué tal cómo están bienvenido a un nuevo vídeo para el canal esta vez con el octavo capítulo de piernas de conversación en este podcast vamos a hablar del cine pero aquí me encuentro yo solo porque porque mi hermano está de viaje en talcahuano y aún no regresa así que en esta edición me van a tener solamente a mí y como este va a tratar del cine bueno se me ocurrió traerle este juego extraño de donde el cine básicamente que es una especie de taikon más o menos y pero bueno el gameplay está de fondo lo que les quería comentar en realidad es que para hacer esto vamos a poder responder una serie de preguntas como un modo de tag por así decirlo en las cuales también respondió mi hermano así que sin más preámbulo vamos a empezar para que ustedes puedan disfrutarlo y a ver qué les puedo contar del cine así como bien por encimita bueno vamos por la primera pregunta la primera pregunta es cuando fue la cual fue la primera película que recuerdas haber ido a ver al cine la primera película que yo recuerdo a ir a haber visto al cine es no sé pero tiene que ser alguna película animada así que no recuerdo la verdad pero sé que la primera que yo habré visto así como en dvd porque yo veía películas en dvd cuando era pequeño eran de cars wally entre esas esas que mi mamá dice que yo más veía mi hermano respondió que la primera película que él recuerda haber visto era la de winnie the pooh mickey mouse y entre otras cosas que él veía en vhs porque cuando él veía películas lo que se usaba eran los vhs para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo era que yo no alcanza usar los vhs y usaba los los dvd que es la que ya todos usamos hoy en día no lo de él los cd en otro nombre entonces yo la primera que vi fue una de wally o cars una de dos y mi hermano lo primero que vio que él se acuerde era la de winnie the pooh y mickey mouse cosas así todas esas cosas que estaban en esos tiempos y segunda pregunta porque como les dije esto va a ser con una especie de tag para que ustedes tengan una idea de cómo va a funcionar el vídeo ya que estoy yo solo y segunda pregunta irías al cine de nuevo mi respuesta es si yo iría al cine otra vez la verdad yo sé que obviamente estamos en un contexto de pandemia donde no es como la mejor idea al cine que puede ser peligroso pero yo les puedo decir extraño ir al cine lo pasaba genial con mis amigos con mi familia viendo películas y es una cosa que extraño mucho la verdad que me encantaría volver a repetir en un futuro espero no tan lejano que yo sé que para algunos ustedes puede ser como pero como iría al cine si estamos en pandemia y blablabla no quiero crearles conciencia tampoco de que salgan sus casas y se arriesguen no no piensen eso es más que simplemente yo iría porque he ido al colegio tomó micro tomó metro entonces como no voy a ir a un cine me corro más riesgo yendo camino al cine que dentro del mismo cachan entonces yo iría personalmente es algo que yo haría yo lo disfrutaría bastante a mí me encantaría ir al cine de nuevo la experiencia se vive mucho mejor y mi hermano respondió ante esto que él también iría pero siempre y cuando se cumpla las normas de satinización porque sanitización porque claro es muy fácil lo hacer todo esto pero tienes que tener las medidas necesarias por supuesto no es llegar y y uno vamos todo el cine no pues tienen que haber medidas tiene que estar bien tiene que haber alcohol gel ya este tipo de cosas cachan no puede llegar y tirarnos vamos todo al cine sin no obviamente no creo que usar mascarilla porque vas a estar comiendo pero sí hacer lo que hacen en otros países que es como tener dos metros de distancia dos como dos asientos de distancia por ahí eso sí debería tenerse en cuenta no no tan necesario lo de estar separado porque sería extraño pero sí tener como dos asientos de distancia cosas así más o menos y y claro entonces mi hermano dijo que volvería siempre y cuando cumplen esas normas y también para disfrutar la calidad porque por ejemplo otro día vimos una de vimos la tercera película de cómo entrenar a tu dragón la 3 y se veía preciosa se vea súper bien en la tele y ambos pensamos esto en esto en el signo de haberse vio genial y claro voy a la me acuerdo que la vi en el cine antes de velar la tele y efectivamente se veía súper bacán entonces se extrañen al cine yo frecuentaba el cine con mis amigos les voy a contar cómo fue más o menos mi mi historia de del cine yo frecuentaba mucho el cine de niños ya con mis papás mi hermano y un cine al que frecuentamos mucho era uno que estaba en la florida pero yo también tenía la costumbre de celebrar mis cumpleaños en el cine planet que estaba en la reina que muchos civil son de santiago van a saber cuál es que luego pasó a llamarse cinépolis y después ahora ya está cerrado de hecho me enteré ayer mismo que estaba cerrado la cosa por lo que es como no sé es como doloroso porque yo celebré mis cumpleaños ahí desde desde los vamos a decir que desde los 6 años hasta los 11 así que si fue bastante tiempo la verdad por lo que enterarme de que había cerrado fue como wow porque claro muchas empresas entre estas la del cine polis el nombre no pueden mantenerse en pandemia lógicamente si no puedes ir al cine no pueden mantenerse es algo lógico por lo que se vieron obligados a cerrar nomás y o perder público adaptándose a las nuevas situaciones como las plataformas de streaming las como disney plus netflix hbo max etcétera etcétera y también distintos tipos de cine como los los cine en auto sin en casa entre otras cosas pero pasando a la siguiente pregunta que cuál es mi tu película favorita mi hermano ante esto respondió que su película favorita era dijo no tenía una pero que la más cercana era la de dos años de esclavitud buena película pero en mi caso mi película favorita es percy jackson y el ladrón del rayo esa mi película favorita y yo sé que no es muy buena si tú la ves aunque hayas leído el libro y si no lo leíste capaz no te guste pero a mí me encanta la mitología y todas esas cosas entonces esa mi película favorita desde siempre no la vi en el cine la vi en la tele la que viene en el cine de percy jackson era la de el mar de los monstruos esta la vi en el cine fue de pura casualidad la verdad así que y la de los años de esclavitud que era la más cercana a ser su favorita así que es la que menos nos gusta mi hermano no me respondió esa pregunta de cuál es la película que menos le gusta pero si dijo que la que a mí menos me gusta es mortal kombat aniquilación esta la verdad la encuentro fatídica ningún fan de mortal kombat le gustó y si alguien le hizo tiene espécimos gustos los efectos especiales son malos la historia es mala todo es mala en esa película no es como por tirarle hate es que literalmente es muy mala y es algo que tienes que saber reconocer como fan también y espectador es muy mala así que yo diría que mortal kombat aniquilación es como la de las peores películas que he visto y que no no tolero verme me da me da algo en mi cerebro mis ojos se pudren cuando ve esa película así que no para mí no 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 me gusta no la soporto y pasando un poco como a la siguiente pregunta bueno mortal kombat aniquilación yo la vi en la tele o por si acaso no fui a verla en el cine pero igual les voy a ir platicando un poco de películas no sólo va a ser cine 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 y la siguiente pregunta es como qué sabes del cine sé que el cine se creó en 1895 en francia los nombres de quienes lo crearon no lo recuerdo pero sé que fue en francia en mil en el 1985 pueden google arlo ustedes si quieren yo les voy a estar tirando el dato aquí en pantalla y si no lo están viendo y lo están escuchando nomás ya pueden buscarlo en google simplemente quienes crearon el cine pero yo sé que fue en 1985 me acuerdo de ese dato y claro el cine obviamente desde entonces ha evolucionado un montón si antes eran cosas blanco y negro stop motion animación creo que no había hasta mucho más tiempo pero ahora ya ha evolucionado a niveles ya hay colores por decir algo hay color bien siguiente pregunta sería cual era cual era cual era ha sido algún estreno mi hermano esta pregunta no la respondió porque no se le envié pero la que oscila por responder yo es que si en lo personal he ido a un estreno que fue al de capitana marvel y aquaman y me pasó una historia con eso que fue que estaba en los dos estrenos de agua y capitana marvel alguien me había invitado ir a verla pero yo ya la había visto el día anterior con mis amigos entonces claro fue tuve que fingir que no la había visto porque si no iba a quedar hubiera pasar esa situación de cuando invitas a alguien a hacer algo y te dice ya lo hice y uno queda como de juego y no quería que eso pasara por lo que simplemente fingí que no las había visto nomás para que estuvieran contentos así que si fue al estreno de avengers infinity war pero no pude porque estaba agotado así que quedó fuera de mi lista de estrenos pero igual fue una buena experiencia cuando la vi después no puedo decir no puedo negárselo lo pasé bien la segunda vez que traté de ir a verla y lo conseguí sobrevivía los spoilers de mis compañeros de curso y de las redes sociales en su momento las cuales yo no usaba mucho así que eso intentaría a ver algo me había mi hermano me ha dicho que no fue ningún estreno al menos que él recuerde no ha ido ningún estreno en su vida así que estamos en ese caso estamos como parecidos y a ver les quería contar una cosa que era sobre los tipos de cine que hay que hay cines en auto hay cines en parques que es como que ponen un telón en un parque y la gente se sienta a verlo están los cines en casa que son los más comunes que todos tratamos de tener uno pero no siempre se puede no siempre se puede de repente a lo mejor yo diría que tengo un 50% de cine en casa y como que lo estoy logrando poquito a poco que pero igual obviamente yo preferiría al cine 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 el único y original el bello y divino el hermoso y precioso no al porque no se confundan me gusta estar en mi casa lo disfruto porque en mi casita no me preocupo no hay gente poder hacer pausas pero la calidad de audio de de imagen no es la misma no es la misma no no se disfruta de igual forma al menos yo lo siento así ustedes si sienten de otra manera pueden dejarlo en los comentarios sus experiencias y qué es lo que sienten pero al menos para mí es muy diferente ir al cine a ver una película en tu casa creo yo desde mi perspectiva pues entonces yo sí iría al cine de nuevo a mejorar mi calidad de experiencia y bueno también todos hacemos la clásica de de llevar comida a escondidas o sea me gustaría saber sus trucos cuáles son sus truquitos para no sea para meter comida porque gente que ante las carteras otro lo meten el yeso algunos en la ropa he visto gente que se te mete la comida en los boxers así que me gustaría saber cuáles son sus cuáles son sus trucos para meter comida al cine porque obviamente eso ya es como algo que todos hacemos que es meter comida al cine porque es muy cara o no tenemos no queremos pagar tanto por comer algo así que estaría muy agradecido si me dejan en los comentarios cuáles son sus truquitos para hacer trampa yo metí las cosas las carteras de mi mamá escondíamos toda la cartera era como un agujero negro de de objetos literalmente metemos comida bebida papas todo estaba ahí después ya empecé a usar mi mochila cuando salía con mis amigos al cine porque un tiempo donde dejé ir en familia el cine iba con mis amigos por lo que de ahí obviamente usaba mi mochila o lo que llevar a mano y me acuerdo que una vez yo guardé una bebida frente de uno de los tipos que estaban cobrando las entradas y me vio me vio guardar la bebida y después pasé y no me dijo nada yo dije uy menos mal yo por un yo por un momento pensé que me iba a echar o algo así pero me valió madre igual obviamente esos tipos no les pescan mucho algunos pescan un poco las reglas como los de como una vez que fuimos una película para mayores de 18 no era sexual sólo era violenta y tuvimos que y terminamos viendo los increíbles o sea como los giros de la vía un poco terminamos viendo lo increíble básicamente lo increíbles 2 cuando recién había salido porque yo he ido al cine de 2019 y le pregunté a mi hermanita tampoco ha ido al cine de 2019 y ustedes pueden pensar que es obvio pero no porque hay países en los que la gente ya puede ir al cine y en los que ya está yendo así que nosotros no hemos ido netamente porque estaba cerrado y porque la primera vez que abrió la cuarentena estaba pésima así que ir al cine era como lo más idiota que podía hacer pero ahora que ya está bien que ya estamos vacunados que los contagios ya casi desaparecieron por aquí o sea no desaparecido y no está lejos de hacerlo pero me refiero que ya no estamos como el mismo contexto que antes así que se iría a disfrutar perdón que me duele un poco la garganta porque este vídeo lo había grabado antes así que estuve hablando y me encima estaba con un poco congestionado lo cual me tiene un poco afónico espero que lo puedan entender perdón hice un corte ahí porque estaba tosiendo y que feo que feo hubiera sido ponerme a toser en pleno vídeo por lo que les contaba lo de la experiencia de cine también cabe decir que si yo fuera un cine tendría que hacer una película muy buena como por ejemplo yo quería ver mortal kombat en el cine pero no pude así que tuve un amigo por suerte me la envió a mi teléfono para que yo la viera la vi pirata prácticamente y me encantó pero me hubiera encantado verla más en el cine así que películas como esa como las que yo sea fan sino para que vos puro riesgo nomás mejor no ir en ese caso pero así es como para que yo vaya al cine hoy en día en este contexto de cuarentena pandemia y cosas así tendría que ser una película muy buena así como que valga la pena arriesgarse que valga la pena el esfuerzo no el esfuerzo sino más el el riesgo diría yo creo que el riesgo que además apropiado que porque esfuerzo no sin nada a lo más llegar al lugar pero no es como que 10 o te esforzaste mucho por llegar aquí no así que tendría que ser una película muy buena mostrar saber qué película verían ustedes en el cine así como hoy en día cualquier película los lograría convencer de ir al cine a verla a mi amor a mí una de mortal el coma o quizá una de superhéroes no sé no tengo la verdad que no he visto la cartelera reciente hace mucho que no no reviso nada del tema de hecho lo último que vi el cine fue algo de un podcast que hablaba del tema de un problema que tuvieron algunas marcas pero no le di mucha relevancia la verdad porque no es como que me importe cómo peleen las marcas y soy sincero pero si era algo como decirlo hay como ver se me perdí la idea perdí la idea bien eventos del cine relacionadas como premieres tampoco he ido jamás a una quizás en el futuro pero por ahora no he ido jamás a ninguna premia ni nada por el estilo tampoco está en mis sueños pero yo creo que cuál será algo interesante de hacer en el futuro no era una premia y si fui a un evento de películas pero era como algo súper casero así un poco improvisado también en el colegio de repente veíamos películas pero lo mismo era muy improvisado no era algo como de que tú digas wow esto fue súper genial hagámoslo de nuevo pronto no era algo más que nada d como decirlo que disfrutaba en el día pero ya después no será algo como algo para repetir con frecuencia al menos creo yo si hay alguien que disfrutaba ver películas en el colegio que lo deje en los comentarios pero al menos para mí era aburrido sobre todo si la calidad era mala era como de hecho para que mejor así no veo nada si no voy a ver algo de buena calidad no lo veo simplemente y es una lógica bastante general así que si era algo un poco me una pregunta que me había omitido era de cuál era cuál era cuál era cuál era cuál era cuál fue la última película que fuiste a ver al cine mi hermano no se acuerda y yo la última que fui a ver al cine fue avengers endgame y la última película que vi así como en mi casa la vi con mi hermano y fue fue los niches versus la versus las máquinas algo así era una película animada que salió hace relativamente poco en netflix es muy buena la verdad no nos reímos harto viéndolas y que se las recomiendo para pasar el rato verla en familia verla solo no sé cómo como sean ustedes yo no suelo ver películas solo al menos no generalmente a lo mejor de vez en cuando pero no es como algo que yo frecuente lo que yo si veo solo son series lógicamente ahora no les voy a hablar de series porque en el cine no hay series o sea no proyectan series en el cine al menos no que yo esté enterado pero sí fue la de los michels la última que vi con mi hermano en solitario también mi género favorito en ese sentido sería comedia terror últimamente porque de acción ya no veo mucho la verdad antes veía pero después como empezar películas solo con mi hermano ya vemos terror o películas nosotros no vemos otro tipo de cosas al menos nos frecuentamos de hecho casi nos acabamos todo el catálogo de terror y miedo de netflix pero ese es como nuestro estilo al menos antes yo veía acción y cosas así pero ya después con el tiempo como que lo dejé un poco y me gusta saber cuáles son el tipo de cosas que ven ustedes como cuál es su género de película favorito que si van al si me gustaría saber una cosa ustedes iban al cine solos acompañados yo al cine yo siempre fui acompañado nunca ido al cine solo porque me parecía triste no digo que las personas que ven el cine son tristes pero al menos para mí yo me entraste sería si fuera solo porque voy a ver una película en mi casa y no me gasto plata pero siempre fui acompañado iba con familia iba con amigos después con amigos de mis papás entre otras cosas pero solo nunca lo encuentro con muy fome ir solo al cine como que no puedo comentar la película con nadie no sé no le veo el chiste a ir así no le veo mucho el chiste a ir solo al cine porque yo soy alguien que le gusta comentar que obviamente dentro de lo moderado cachai sin molestar al otro pero si voy solo si voy a estar callado con mis pensamientos entonces como que hubiera preferido verla en mi casa así no sé si me entienden lo que quiero explicar o están de acuerdo conmigo en contra pueden dejarlo en comentarios también para que me dejen saber sus opiniones y lo que piensan del tema porque si es fascinante yo sé que tengo un cine cerca de mi casa que es el no me acuerdo qué marca era pero estaba en el costanera center qué y una vez hicimos a ver el cielo de los anillos no la vi no nos gustó mucho porque primero era una continuación de otra cosa de otra película el cielo de los anillos así que lógicamente no nos llamó tanto porque fue como de no entendimos nada porque ya era una continuación y era un continuar a por lo que fue de un poco de ah bueno pues ok como fue una película muy me pero es el cine que tengo más cerca el que está en el costanera center que si eres de santiago de chile los vas a ubicar estas cosas si no yo supongo que te las voy a ir dejando en pantalla cuando edite este vídeo yo del futuro la vas a dejar en pantalla ok gracias y y creo que es todo lo que les puedo comentar del cine yo sé que este podcast 25 minutos creo que siquiera alcanza a ser validado como un podcast pero entiendo un poco que estoy solo mi hermano no está y responder preguntas yo mismo sin que nadie esté sin que tener a mi hermano comentando alguna cosa es como de un no es lo mismo cuesta un poco más mantener la conversación porque nuestros podcast pues suelen durar 50 40 minutos y éste está en los 25 y el estoy terminando por lo que no se puede decir que es uno más relajado ya considerando que fin de mes estamos más tranquilito mi hermano no está el próximo va a ser del dinero economía por así decirlo y no sé si lo haré solo lo haré con un amigo no tengo la menor idea la verdad así que ya iré resolviendo eso a lo mejor ni siquiera el dinero lo voy a cambiar por el momento eso es pero todo puede pasar así que estén atentos a el domingo también porque va a salir el penúltimo capítulo de outlast voy a continuar con su dlc pero al menos la serie ya principal va a terminar en el penúltimo capítulo es este domingo para que lo puedan disfrutar y sin más que decirle espero que les haya gustado el vídeo sé que no estuvo mi hermano y eso hizo un poco la cosa un poco diferente pero espero que lo hayan disfrutado de igual forma que se hayan entretenido escuchándome y viendo este extraño juego de fondo de un tycoon de cine y si fue así pueden regalarme un like suscribirse si aún no lo están activar la campana notificaciones para no aparecer ninguno de mis vídeos seguirme en las redes sociales que van a aparecer al final del vídeo y y las de mi hermano también que no estuvo aquí pero bueno nada que hacerle lo voy a poner igual porque me ayudó con las preguntas y no estar y sin más que decir no estaremos viendo en un próximo vídeo déjame en los comentarios que te pareció respondiendo las preguntas que hice durante el vídeo y nos vemos el domingo con el capítulo de outlast el penúltimo así que eso bye bye y 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